Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy es jueves. Aquí vengo con Ada. Hoy es jueves y está en la escuela. Y Ada está comiendo un bagel. ¡Nam, nam! Ya son las 9 y media. Y a las 9 ya me estaba pidiendo comida. Y este, pero hoy no vamos a ir a la casa porque venimos a una cita con el doctor. Entonces, para mí, pasamos a Starbucks y a mi nena le gustan mucho los bagels con cream cheese. Ella le gustan las cosas saladas o como las cosas, la comida. No le gusta casi lo dulce. Si tú le das un pan dulce, te lo agarra, pero por ahí lo va a tirar. Entonces, y yo me agarré, claro, un... Ese está bien rico. Este se llama... No quería café, entonces agarré un... No sé si se mira. Se llama Ice... Ice Chai Tea Latte. Está rico. Es como un café, pero no es a base de café. Es como un té. Entonces, sí tiene cafeína, pero no tiene mucha. Y me dijo que si lo pide uno así, Ice Chai Tea Latte, ya está... Ya tiene azúcar boquita. Pero fíjense que tiene más azúcar de lo que yo costumbre ponerle a mi café. Entonces, para la próxima voy a decirles que menos. Pero está rico. Y pues ahorita ya vamos a subir. Solo que no quería llegar. Quería acamparle el veigo primero a ella. Porque en veces uno dice, pues si llego temprano, me atienden temprano. Pero no, no es así. En esta clínica siempre me atienden después. Como una hora después. Entonces, para no pasar mal rato. Que ya venga comida y también su agua. Y ahorita se lo voy a vaciar en su water bottle. Y nos vamos a estar allá. Es una cita para mí, pero pues allá le voy a dar el teléfono. No sé qué. Para que no esté tocando las cosas de ahí. Y pues Isaac. Ahorita les enseño un video de cómo se despidió de mí. Miren a Isaac. Qué muso. No sé si alcanza a mirar bien. Ahí me, en veces que no quiere que me vaya, le dicen que vaya a verme y decirme bye. Pero no, está llorando. Solamente pues es un día que no quiere. Hay días más difíciles. No, no difíciles. Hay días que no quiere que me vaya. Y hay días que me dice bye, bye, bye. Y desde la puerta me está diciendo que ya me vaya. Entonces, pues depende. Yo creo que se imagina que vamos a hacer algo divertido. Pero sí le dije voy a ir al doctor. Entonces como que se queda mejor este con esa expectativa de que nosotros vayamos al doctor. Y él se queda porque no le gusta ir al doctor. Bien, con la hadita me voy a echar una hamburguesa. Esta es para Ada. Porque ella ya me pide hamburguesa. Aunque no se la come toda. Pero como ve que todos comen una hamburguesa, ella también quiere. Y le dije que le pusieran todo. Y pues lo que no le guste es que se lo quite. Entonces yo agarré esta. En vez de pan es con lechuga porque pues de por sí, ¿vea? Ya estoy gordita. No, y es más porque no quiero sentirme tan llena. Ya se está poniendo incómodo esta pancita. Y pues sí. Entonces vamos a comer. Vamos a bañar. El pelo lo traigo mojado. Me lo voy a agarrar porque me estoy desesperando con este calor. Está la casa a 98, creo. Y afuera no está tan caliente como aquí. Pero como que se enciera el calor. Ya tengo todo abierto. Pero bueno. Entonces no quiero ni cocinar. Pero tengo que cocinar para los niños. Este es el proceso del embarazo donde se me cuesta agacharme. Para levantar las cosas. Pero Isaac me ayuda. Solo que pues ahorita voy a hacer lo más que pueda. Y ya ahorita cuando necesite pasar la vaca. Le voy a decir que me alcance las cosas. Y bueno. Pero así la veo los trastes. Y siempre hay trastes. Siempre. Miren cómo ando mi pelo. Como Ada. Ada, señales tu chunguito. A ver tu chunguito. A ver. No, Ada hoy no es Ada. Hoy es grumpy Ada. Grumpy, grumpy girl. Voy a ponerme a cocinar unos camarones empanizados. Y les quiero grabar. Pero antes de todo. Le voy a dar un boli a la niña. ¿O cómo le dicen ustedes a esto? Nosotros le decimos boli. Bueno, yo le digo boli. Está bien caliente. Aquí. Demasiado. En una bolsa. Un poquito de harina nada más. Esto que se llama. Panko. 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 Y es. Para empanizar. Nunca lo he hecho yo. Pero. Cuando yo trabajaba. La cocinera de la casa. Ella siempre usaba estos. Esto para empanizar. Para los niños. Especialmente para los niños. Y. Y. Que salía bien. Riquita. Entonces. Voy a ponerlo aquí. Es que. Es que. Les voy a poner los camarones. Y le voy a echar. Paprika. Ajo. Y sal. Estos son los camarones que usé. Son este. Large. Raw shrimp. Camarones. Grandes. Crudos. Están limpios. Pues. No tienen. Nada de cáscara. Y ya están. Entonces. Va a ser así. Miren. Primero. Están así. Están aquí. Como con el. El sabor. Verdad. Entonces. Vamos a echar. Aquí. En la harina. Después el huevo. Y después. El pan. Ok. Ya. 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 Y como sabe. Ahora sí. Creo que le voy a echar la otra mitad. Arriba. Que empanecen bien. Vamos a ver cómo quedan. Ahí van. Ya tenía calentando el aceite. Y así quedaron. Vamos a ver cómo nos sale. Creo que van a salir bien. Vamos a ver cómo nos sale. Yo para cocinar no. No me estreso tanto. Pero hay veces que no me salen las cosas. Está bien. Aquí están. Yo pienso que ya están listos para. Bueno. Ay sí. Miren. Están re listos. Voy a voltear todos. Y van quedando. Voy a probar uno. Voy a probar uno. Están buenos. Pero están bien calientes. Tapiquen. Tapiquen. Dumpo. Tapiquen. Esto es lo más fácil. Tapiquen. ¡Suscríbete! Aquí estoy haciendo, estoy este, ¿cómo se puede decir? Estoy esboronando este queso. Es de la marca mexicana. ¿Isaac? ¿Qué? Creo que sí, creo que es así, ¿no? Ya no me acuerdo cómo los hacen un chipotle porque ya no ha ido, pero... Es arroz frijol, pero no tengo frijoles, ¿está bien? No pasa nada. Tengo que salir diferentes cucharas porque no sé si la Adá va a querer de este... El elote. Lo quiero que se vaya a enchilar. Y... Le voy a echar el queso. El queso sí con la mano, no importa. Y... Ahí está. Voy a echar el pico de gallo. ¿Y si le decimos nosotros pico? Y los camarones. Y los camarones. Y nada más y nada menos que la salsa es con tomate y chile. Chile serrano. Ahí está. Los niños hoy no se han querido salir de su cuarto. Y yo digo, ¿por qué están tan entretenidos? Mira, mi nena. Mi nene. Y es porque estos juguetes, miren, yo los aparté todos estos. Y no sabía qué hacer con ellos. Estos son los juguetes que ellos no juegan. Que yo sé los que juegan. Entonces los puse todos en esta caja. ¿Estás bien? Oh, no. Y... No sé si... No los iba a tirar, obviamente. Los iba a dejar guardados. A ver si cuando nazca este bebecito puede jugar con ellos. Porque, pues... Son de muchas variedades de juguetes. Son de muchas variedades de juguetes. Ok. Entonces, otra vez, los volvieron a sacar. A quitar de la caja. Pero está bien. Ha llegado el momento de comer. Vamos a probarlo. Sí, honey. ¿Tu cazo? Está bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias.